Y formar militantes comprometidos con convicción y corazón. Ese mensaje es para usted, le ha dicho traidora. Bueno, yo respeto su opinión de la señora Verónica Mendoza, también de la señora Mirta Vázquez, ¿no? Bueno, yo discrepo con su palabra que dice traición. Traición sería si me hubieran descubierto con un arreglo bajo la mesa, hubiera estado implicada en corrupción, hubiera estado implicada en una agenda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería traición. Pero yo no, yo tengo mi convicción y sigo trabajando por el bienestar, por recuperar muchos derechos de los trabajadores. Tengo 36 proyectos de ley, son a favor de los trabajadores de todos los sectores. Entonces, no lo veo por ese lado traición. ¿Y Mirta Vázquez? La congresista Isabel Cortés Cambio Democrático Juntos por el Perú justificó la condecoración que recibió por parte de la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Además, cuestionó a la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, por decirle que es una traicionera. Mediante una entrevista con Canal N, la parlamentaria aseguró que haber aceptado una condecoración de manos de Dina Boluarte no significa ninguna traición, como así lo tildan sus colegas izquierdistas. La popular Chabelita le recordó a la excandidata presidencial su etapa cuando elaboraba como secretaria de la ex primera dama Nadine Heredia durante el gobierno de Ollanta Humala y sobre las denuncias de las agendas. Bueno, yo respeto su opinión de la señora Verónica Mendoza, también de la señora Mirta Vázquez. Bueno, yo discrepo con su palabra que dice traición. Traición sería si me hubieran descubierto con un arreglo bajo la mesa, hubiera estado implicada en corrupción o hubiera estado implicada en una agenda, por ejemplo. Entonces, ahí sería traición. Pero yo no, yo tengo mi convicción y sigo trabajando por el bienestar, por recuperar muchos derechos de los trabajadores. Tengo 36 proyectos de ley, son a favor de los trabajadores de todos los sectores. Entonces, no lo veo, por ese lado, traición. Mirta Vázquez, le ha dicho a usted también, la gente asesinada por el régimen que ahora abrazas eran trabajadores. Es fácil decir, la gente asesinada eran trabajadores. O sea, es fácil criticarme, criticar ellas desde su escenario, desde su confort. Es fácil criticar a una obrera de limpieza pública, que hoy es congresista. Y es fácil para ellas colgarse, para buscar protagonismo de mi persona. Y eso es malo, porque están sembrando odio hacia la mujer. Es un doble discurso de ellas, porque tanto hablan de no violencia contra la mujer, no más mujer violentada. Hay que luchar por la defensa de las mujeres vulneradas, no más mujeres asesinadas, no más mujeres violentadas. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Están sembrando odio, están atacando a otra mujer. ¿Y por qué? Posiblemente sea por envidia o por hacer protagonismo, ya que ellas están pasando al anonimato, porque no se les ve. A la señora Mirta Vázquez, que salió de Palacio, que fue premier, no se le ha visto. ¿Cuándo se le ha visto, por ejemplo, en un asentamiento humano, con las dirigentes de Hoyas Comunes, a la señora Verónica Mendoza? ¿Cuándo se le ha visto en un pueblo joven, por ejemplo, visitando a un colegio, por ejemplo? ¿En qué situación están nuestros colegios? ¿Cómo están recibiendo la clase de los niños? ¿Qué dijo Verónica Mendoza? La excandidata presidencial Verónica Mendoza calificó como una traición la condecoración que la congresista izquierdista Isabel Cortés Cambio Democrático Juntos por el Perú recibió de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el Día del Trabajo. Las traiciones de quienes privilegian sus carreras políticas individuales utilizando plataformas, luchas y sueños colectivos son muy dolorosas, pero nos enseñan que debemos redoblar esfuerzos en construir organización y formar militantes comprometidos con convicción y corazón, escribió Mendoza en Twitter. De igual forma, el Movimiento Nuevo Perú emitió un comunicado en donde repudió que parlamentarios que fueron elegidos en nombre de los trabajadores y bajo un programa de cambio le den la espalda al pueblo avalando el régimen asesino y entreguista de Boluarte. No sé si llamarlas ex, pero antiguas aliadas de pensamiento como Verónica Mendoza y Mirta Vázquez le han dado pues con palo. A ver, ¿qué dijo Verónica Mendoza? Ahí está su tuit. La lucha por los derechos laborales está estrechamente ligada a la lucha por democracia verdadera y por un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal que explota a los y las trabajadoras. Por eso hoy luchamos por trabajo digno, sanción a los asesinos y nueva constitución. Y acá está el otro tuit. Las traiciones de quienes privilegian sus carreras políticas individuales utilizando plataformas, luchas y sueños colectivos son muy dolorosas, pero nos enseñan que debemos redoblar los esfuerzos de construir organización y formar militantes comprometidos con convicción y corazón. Ese mensaje está para usted. Le ha dicho traidora. Bueno, yo respeto su opinión de la señora Verónica Mendoza, también de la señora Mirta Vázquez. Bueno, yo discrepo con su palabra que dice traición. Traición sería si me hubieran descubierto con un arreglo bajo la mesa, hubiera estado implicada en corrupción, hubiera estado implicada en una agenda, por ejemplo. Entonces, ahí sería traición. Pero yo no. Yo tengo mi convicción y sigo trabajando por el bienestar, por recuperar muchos derechos de los trabajadores. Tengo 36 proyectos de ley, son a favor de los trabajadores de todos los sectores. Entonces, no lo veo por ese lado traición. Y Mirta Vázquez, le ha dicho a usted también, la gente asesinada por el régimen que ahora abrazas eran trabajadores. Es fácil decir, la gente asesinada eran trabajadores. O sea, es fácil criticarme, criticar ellas desde su escenario, desde su confort. Es fácil criticar a una obrera de limpieza pública que hoy es congresista. Y es fácil para ellas colgarse, para buscar protagonismo de mi persona. Y eso es malo, porque están sembrando odio hacia la mujer. Es un doble discurso de ellas, porque tanto hablan de no violencia contra la mujer, no más mujeres violentadas. Hay que luchar por la defensa de las mujeres vulneradas, no más mujeres asesinadas, no más mujeres violentadas. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Están sembrando odio. Están atacando a otra mujer. ¿Y por qué? Posiblemente sea por envidia o por hacer protagonismo, ya que ellas están ahí, están pasando al anonimato, porque no se les ve. A la señora Mirta Vázquez, que salió de Palacio, que fue premier, no se le ha visto. ¿Cuándo se le ha visto, por ejemplo, en un asentamiento humano, con las dirigentes de Hoyas Comunes, a la señora Verónica Mendoza, ¿cuándo se le ha visto en un pueblo joven, por ejemplo, visitando a un colegio, por ejemplo, en qué situación están nuestros colegios, cómo están recibiendo la clase de los niños? Usted lo ha puesto esto. ¿Ellas son Verónica Mendoza y Mirta Vázquez? ¿Cómo dijo? Usted lo ha dicho en el punto 5 de su comunicado. Toda esa izquierda y progresismo que hoy me ataca rabiosamente, lo dice por Mirta Vázquez y por Verónica Mendoza. Claro, no solamente por ellas dos y por otras más que me han atacado. Imagínate, usted ve a alguna dirigente sindical, alguna secretaria general, algún sindicato que me está atacando. No, son ellas, solamente ellas. Desde su confort, claro que es fácil. Dice usted que están desde sus sillones, ¿no? Y desde sus redes sociales, o sea... Claro, sentado desde su confort, en sus redes sociales, pero lucha social, trabajo social, no les he visto, por lo menos estos dos años. ¿Ellas dos solamente aparecen para la foto? Claro, para la foto, para hacer protagonismo, solo para eso. Y ha dicho usted, ¿dónde estaban cuando otros ponían el pecho y la vida por los que luchaban? ¿Dónde estaban Mirta Vázquez y Verónica Mendoza? O sea, ellas eran las que invitaban, movilizaban a la gente desde su sillón. Claro, y al final, en las calles no se le veía. ¿A quiénes se le veía? Eran a la gente del pueblo, a los jóvenes de nuestros barrios, de donde nosotros vivimos. A nuestros hijos, a los hijos de las grandes mayorías de donde vivimos. Yo tengo dos hijos jóvenes. A esos hijos se ha visto, no se ha visto a los hijos de ellos. O sea que ellos, para ellas, en el caso que estamos mencionando, solo para la platea, como se dice en el fútbol, solo para la tribuna. Claro. Pero de los hechos, nada. No se le ha visto, no se le ve. O usted alguna vez lo ha visto en algún lugar, por ejemplo, en un pueblo joven visitando a una escuelita o un centro de salud, por ejemplo. ¿Cómo están recibiendo nuestros hermanos de los asentamientos humanos en su posta? ¿Están recibiendo sus medicamentos o algún tratamiento? No, no se les ve. No se les ha visto. Pero sí, para colgarse de alguien y hacer protagonismo, ahí sí saltan como manipulacitas. Y usted ha dicho además que ellas traicionaron a Pedro Castillo, es lo que entiendo por su comunicado, eso también. A ver, por acá estaba. Ah, que le dio la espalda al presidente Pedro Castillo, lo llamaba traidor y corrupto, que salió de su gobierno para dar entrevistas donde lo apuñalaban. ¿Ellas apuñalaron a Pedro Castillo? Claro, después, por ejemplo, la señora Mirta Vázquez, después de ser premier, cuando salió, se paseó por todos los medios de comunicación. ¿A qué? A despoticar al expresidente Pedro Castillo. Ahora, usted ha sido también defensora de Betsy Chávez, ¿no? La ha defendido con ímpetu. Sí. Sí. ¿La sigue creyendo inocente después de ver el video de cómo ella hacía, no sé, esta especie de producción televisiva del golpe de Estado cuando daba indicaciones detrás de cámaras y acomodaba, venga el camarógrafo, venga usted, salga usted? ¿Sigue creyendo que es inocente, que no sabe nada del golpe, que se enteró ahí justito cuando iba a hablar Pedro Castillo? Bueno, no he visto esa parte de esa noticia, me vas a disculpar. ¿No la he visto? No la he visto, pero mientras no haya una investigación completa, mientras la Fiscalía no haga su chamba o el Poder Judicial dicte una sentencia, mientras eso hay que... Pero la Fiscalía ya hizo parte de su chamba, ¿sabe cuál es la chamba que ha hecho la Fiscalía? Existe la primacía de la realidad, ¿no? No se puede juzgar a una persona antes de... No, pero ¿sabe qué chamba ha hecho la Fiscalía? Que haga su chamba. Quitó la denuncia constitucional y el Congreso la suspendió y le quitó el fuero. Esa chamba ya hizo el Ministerio Público. Y la verdad, congresista, siendo usted tan activo en redes sociales, yo no le creo mucho eso de que no ha visto el video del golpe de Estado. No está muy claro. En el Congreso fue desaforado mayormente por política. No, fue desaforado porque le hicieron una denuncia constitucional por el golpe de Estado. En el Congreso también fue... Isabel Cortés Furiosa no dudó en responder ante las críticas de Mendoza. ¿Crees que lo que hizo no fue traición? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!